La palabra es mi dominio sobre el mundo. Escribimos como quien ama. Tengo varias caras, una es casi hermosa, la otra es casi fea. ¿Soy un qué? Un casi todo. No tengo tiempo para nada más, ser feliz me consume mucho. Incluso eliminar tus propios defectos puede ser peligroso. Nunca se sabe cuál es el defecto que sostiene todo nuestro edificio. Con todo el perdón de la palabra, soy un misterio para mí mismo. Y no entiendo ni lo que entiendo, porque soy infinitamente más grande que yo mismo y no me alcanzo. Algunos cosieron hacia afuera, yo cosí hacia adentro. Creo que el sábado es la rosa de la semana. Porque hice mal el cálculo matemático del amor, pensé que, sumando los entendimientos, amaba. No sabía que, además de los malentendidos, amaba. Porque yo, solo porque tenía cariño, pensé que amar es fácil. No se cuenta todo porque todo es una nada hueca. Perderse también es un camino. La vocación es diferente del talento. Puedes tener vocación y no tener talento, es decir, te pueden llamar y no saber ir. Ríndete, como yo me rendí. Sumérgete en lo que no sabes como yo. No te preocupes por entender, el vivir supera cualquier entendimiento. Escucha, te dejo ser, déjame ser entonces. No estoy tan triste, es solo que hoy estoy cansada. Porque es una infamia nacer para morir, nadie sabe cuando ni dónde. No te preocupes por entender. El vivir sobrepasa todo entendimiento. Ríndete como yo me rendí. Sumérgete en lo que no sabes como yo. Solo trabajo con objetos perdidos y encontrados. ¡Qué gozoso miedo de esperarte! He pasado mi vida tratando de corregir los errores que he cometido en mi afán por hacerlo bien. Porque en la pobreza de cuerpo y de espíritu toco la santidad, yo que quiero sentir el aliento de mí más allá. Ser más de lo que soy, porque soy tan pequeña. Entretener a los demás, una de las formas más emocionantes de existir. Pero hay vida que hay vivirla intensamente. Hay amor. Hay que vivirlo hasta la última gota. Sin miedo. No mates. Cada vida es una misión secreta. Supongo que comprenderme a mí misma no es cuestión de inteligencia, sino de sentir, de ponerme en contacto. O se toca, o no se toca. Pasé el resto del día obedientemente haciendo el papel de ser. Extrañar es como un poco de hambre. Solo se quita cuando te comes la presencia. Es gracioso como no puedo decir quién soy. Quiero decir, lo sé bien, pero no puedo decirlo. Sobre todo, tengo miedo de decirlo, porque en el momento en que trato de hablar, no solo no expreso lo que siento, sino que lo que siento se transforma lentamente en lo que digo. ¿Qué importa, después de todo, vivir o saber qué se está viviendo? No se puede andar desnuda, ni en cuerpo ni en espíritu. Pero quiero tener la libertad de decir tonterías como una forma profunda de llegar a ti. Solo me atrae el mal, y amo el pecado, la flor del pecado. Y quiero la desarticulación, es la única forma que tengo en el mundo. Esa es la única forma en que me siento bien. No se equivoque, la simplicidad solo se logra con trabajo duro. Amar a los demás es la única salvación individual que conozco. Nadie se pierde si da amor y a veces recibe amor a cambio. No sé qué hacer con lo que he vivido, tengo miedo de esta profunda desorganización. Inútil querer clasificarme, simplemente me escabullo sin dejarlo. El género ya no me afecta. Mientras tenga preguntas y ninguna respuesta, seguiré escribiendo. Fingir que no estaba llorando por dentro. Por ahora, suavemente, aunque sus ojos estaban secos, su corazón estaba húmedo, ahora había salido de la voracidad de vivir. Ya no era una niña con un libro, era una mujer con su amante. Bucea como yo. Mi alma tiene el peso de la luz. El peso de la música. Tiene el peso de una palabra nunca dicha, tal vez a punto de ser dicha. El peso es un recuerdo. Tiene el peso de un anhelo. El peso de una mirada. Pesa como pesa una ausencia. Y la lágrima que no lloró. Tiene el peso inmaterial de la soledad en medio de los demás. No te preocupes por entender, el vivir supera cualquier entendimiento. Lo que no sé es lo mejor de mí. Pero tengo miedo de lo nuevo y tengo miedo de experimentar lo que no entiendo. Siempre quiero estar seguro de que al menos estoy pensando que entiendo. No sé cómo rendirme a la desorientación. Vivo no casi, no nunca y no siempre. Casi, casi, y apenas me escapo. Soy un corazón que late en el mundo. Escúchame, escucha mi silencio. Lo que digo nunca es lo que digo, sino otra cosa. Capta esta otra cosa de la que en realidad hablo porque yo mismo no puedo. Supongo que comprenderme a mí misma no es cuestión de inteligencia, sino de sentimiento. Hazme saber cómo quedarme sin nada y aún así sentir que estoy lleno de todo. Como si no pudiera soportar sentir lo que había sentido, de repente apartó la cara y miró un árbol. Su corazón no latía en su pecho, su corazón latía hueco entre su estómago e intestinos. Estoy en peligro como toda persona que vive y lo único que me espera es exactamente lo inesperado. Y a lo que más aspira el ser humano es a convertirse en ser humano, pero el vacío tiene el valor y la semejanza del lleno. Una forma de conseguir es no mirar, una forma de tener es no pedir y sólo creer que el silencio que creo en mí mismo es la respuesta a mí a mi misterio. Soy más fuerte de lo que soy. Sólo el corazón mismo se siente en los oídos, pues sólo fuimos hechos para el pequeño silencio. Sí, mi fuerza está en la soledad. No tengo miedo de las lluvias tormentosas ni de los grandes vientos porque también soy la oscuridad de la noche. Me dieron un nombre y me alejaron de mí mismo. Quería escribir de lujo para usar palabras que brillaban húmedas y eran peregrinas. A veces solemne en púrpura, a veces esmeraldas abismales, a veces ligero en la seda más fina y suave.